Música Bienvenidos al resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca, Desafío. Los saluda Erika Medina. Comenzamos con la información. Enxalala, Sabina Berman y Katia de Artigues tuvieron como invitado a Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional, quien rechazó pertenecer a algún grupo secreto. Yo veo que usted afirma, sin probar, es como si yo le digo, Manuel Espino es del yunque, y usted me dice, no le voy a contestar, y yo digo, Manuel Espino es del yunque. Bueno, le voy a decir algo. Nunca he pertenecido a un grupo secreto. Nunca. Por lo tanto, yo no soy miembro del yunque. Ya se lo dije. Descartó que con la publicación de su libro esté buscando un puesto de elección popular. Para ser diputado yo no necesito publicar un libro. O sea, si otros necesitan de vejigas para nadar, yo no. O sea, esto no es para terminar en una diputación federal. También llegaron a suponer muchas veces, y hubo gente del equipo del presidente Calderón, y el presidente Calderón mismo, que me llegó a preguntar alguna vez, oye, ¿y Sonora? ¿Vas a buscar la candidatura? No, presidente. En reporte 13, Francisco Labastida Ochoa, senador del PRI, aseguró que en la aprobación de la reforma energética, no habrá albazos ni madruguetes. ¿Están ustedes amenazando con un albazo entre el PRI y el PAN? No, nos comprometimos con PRD, y sostengo mi palabra. No va a haber extraordinario. Ni tribunazo tampoco. Ni albazo ni tribunazo. Ah, no, tribunazo. Yo no me puedo comprometer. Pero, ¿ellos quedaron en que no había tribunazo o qué? Van mirando, ¿no? Bueno, la parte, diría, más sensata, más adelantada, más progresista del PRD, en el mejor de los sentidos de la palabra, creen que lo mejor es cumplir con su obligación. El legislador priista dejó en claro que este no es un asunto partidista. Yo diría absolutamente claro que este no es un asunto de partidos. Aquí está en juego el futuro de la nación. Y no podemos poner por delante los intereses de los partidos que el interés de la nación y los intereses de los mexicanos. En Entre Tres se analizó la consulta ciudadana sobre la reforma energética que se llevó a cabo en siete estados de la República. El analista político Juan Pardinas, el periodista Jorge Cepeda Patterson y Francisco Abundis, experto en estudios de opinión, dieron su punto de vista sobre este ejercicio. A mí me pareció más bien un ejercicio político por parte de los promotores del referéndum y en el peor de los casos un mecanismo de legitimación de acciones a futuro. Escuchamos la voz del pueblo y el pueblo nos dijo es para acá y lo que hagamos nosotros de aquí en adelante está legitimado por lo que dijeron las urnas, así sea un sector minoritario de la sociedad. Entonces más bien tuvo una intención política, una intención testimonial que un mecanismo de toma de decisión. Yo pienso que la consulta lo que está haciendo es poner sobre la mesa primero un mecanismo que efectivamente tenemos que mejorar, perfeccionar, pero que puede ser un buen instrumento para darle un poquito más de apertura a los procesos de decisión política. En un país de siete años de escolaridad como es este, yo no estoy seguro que la gente tenga idea de lo que está diciendo. Entonces si queremos que participen o no, ya me hiciste bolas. Yo creo que no hay un punto blanco y negro en este debate. En la entrevista con Sarmiento, Luciano Aymar, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, reveló que en nuestro país se desperdician al año 10 millones de toneladas de alimentos del sector agrícola. Sí, mira, mucho del alimento del sector agrícola ni siquiera se alcanza a recoger del campo, porque no agarra precio, como vulgarmente se dice, el producto en sí. Estamos hablando de alrededor de 10 millones de toneladas anuales. Si dividimos 10 millones entre los 365 días que tiene el año, veremos que son más de alrededor de 30 mil toneladas diarias. Un adulto, como cualquiera de nosotros que estamos aquí, requerimos entre 1.600 y 1.900 kilocalorías por día, es decir, un medio kilo de alimento. Entonces 30 mil toneladas son 60 millones de raciones de medio kilo. Este país tiene lo suficiente para que todos pudiésemos comer de manera adecuada. En En Contexto, Jaime Sánchez Usarrey y Pablo Uriart conversaron con José Enrique Villarrivera, director del Instituto Politécnico Nacional, quien alertó que en los próximos años se puede agudizar el problema de los estudiantes rechazados en universidades públicas. Más importante que aumentar también los cupos, aumentar la cobertura, tenemos que pensar en retener a los estudiantes en las aulas y hacer lo necesario para que sean futuros profesionistas. Y aún más es formarlos con calidad y con pertinencia. Y calidad tiene que ver con calidad de la planta docente, con calidad de los laboratorios, de las aulas, de los servicios, de los espacios culturales y deportivos. Y eso cuesta. Reconoció que hay carreras con mayor demanda debido a la falta de información de los estudiantes. Hay algunas carreras, como es ley, como es contaduría, como es medicina, que agrupan prácticamente al 60% de la matrícula nacional. Yo leía ayer en el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo que hay licenciados atitulados 90.630 son paquilleros. En el Estadio Azteca, en los Toros, en la Plaza México. 71.280 licenciados son cerrajeros. Cantineros, licenciados, 31.108 vidrieros, plomeros. Todos son oficios muy decorosos, muy honorables. Pero no fueron formados para... Los formamos en la universidad, ¿para qué sean plomeros? La misión de una institución de educación superior es formar con un alto grado de empleabilidad a los recursos humanos que la sociedad está demandando. No es una misión de la universidad o de la institución de educación superior generar empleos. En la entrevista con Sarmiento el pasado jueves, María Dolores del Río, directora general del INEA, comenta que este sistema educativo es una opción para los estudiantes que no pudieron entrar a una escuela pública. Precisamente en la educación para jóvenes y adultos no solo es cuestión de recurso económico. Es cuestión de muchos factores por la situación, la composición del rezago e incluso, me atrevería a decir, por la composición social, económica y hasta política del país. Y a nosotros no queremos limitarnos a que la gente sepa leer y escribir, sino que además nuestra responsabilidad jurídica de decreto es hasta que termina la educación básica. Y hablando sobre este mismo tema, nos fuimos a la inauguración del Becatón 2008 y en exclusiva tenemos la entrevista con el licenciado Jorge Cahuachi, presidente del partido Nueva Alianza. ¿Cuál es el objetivo de este Becatón 2008? Mira, estamos muy contentos. El objetivo es ayudar a la juventud mexicana. Estamos convencidos que la única manera que un país salga adelante es por medio de la educación. Un país con educación es un país que tiene futuro. Entre mayor educación haya, pues bajan los índices de delincuencia, baja la corrupción. Hay más facilidad de tener mejores empleos, de construir mejores instituciones y al construir mejores instituciones, por supuesto, tenemos un país que va para adelante. En Frente a Frente, Lolita de la Vega y sus invitados hablaron de los misterios y tabús de la primera vez. Y con responsabilidad exhortaron a usar el condón como una medida de prevención de enfermedades como el SIDA. Muchos padres y madres evitan hablar de la primera vez con sus hijos o lo glorifican. Hijita linda, espérate que tu primera vez sea tu noche de bodas. O al hijo, ay hijo, cuidado, no vayas a embarazar a una niña y luego esa niña te atrape. O lo ven como algo pecaminoso o prohibido y no lo hablan con la libertad, con la naturalidad que debieran. Hoy en día yo creo que hablar justamente el condón representa una de las formas más efectivas para poder prevenir justamente el VIH SIDA. Esto ha sido Desafío, lo mejor de la barra de opinión de TV Azteca. Les recuerdo que pueden ver la repetición de todos estos programas en nuestra página www.tvazteca.com, diagonal, barra de opinión. No deje de conectarse con nosotros y les reitero la invitación para que no se pierdan nuestros programas todos los días por Azteca 13 de lunes a sábado a las 12 de la noche. Hasta pronto y muchas gracias.